... Julia González Arrasón, la selección de la Universidad de León... ...se convierte en la primera mujer de la historia... ...en ser rectora con casi el 57% de los votos... ...no obstante, Teresa Mata, una de las candidatas... ...ha impugnado la candidatura... ...en lo que inicia ahora un proceso judicial. ¿Qué tal cómo están? Tiene Ascendencia Berciana, la nueva rectora... ...enseguida abordamos en profundidad qué es lo que pasó en esas elecciones... ...sumario y comenzamos. La semana y media que queda adelante... ...ponen en tradición la cosecha... ...de la comarca del Bierzo, que de nuevo, un año más... ...tiene importantes pérdidas... ...lo que menos necesita ahora es más agua. Para manifestarse hoy se cumplen seis meses... ...siguen reclamando un estatuto... ...para los abogados de turno de oficio y procuradores... ...que cierre, circunscriba todos sus derechos... ...por ejemplo, actualmente no están cotizando la Seguridad Social. Está en marcha la Feria del Caballo de Campo de Araya... ...durante tres días se celebran concursos, pruebas... ...además de distintos espectáculos. Y en deportes este fin de semana, entre otros... ...la Ponseradina juega ante el Real Unión... ...lo hace sin Andújar, sancionado... ...y seguro que con varios miles de espectadores en la grada... ...apoyando al equipo para que siga acercándose al playoff. Y mañana el Baby Brejó que reciben a la arena... ...a una de la tarde, a las Rozas... ...para jugarse la permanencia en la Hockey Liga. De hecho, solo hay dos puntos de diferencia en la tabla. Y en cuanto al tiempo, nos dice la Agencia Estatal... ...que para mañana, para el fin de semana, ya ven... ...se prevén lluvias en la comarca del Bierzo... ...más intensas en zonas de montaña... ...en forma incluso de tormenta... ...temperaturas que van a ascender... ...los vientos serán flojos, variables. La Universidad de León tendrá a partir de ahora... ...la primera rectora de la historia de la institución. Ayer se celebraban esos comicios... ...con tres candidaturas diferentes... ...y arrasó la que estaba liderada... ...por la que va a ser la nueva rectora... ...de la Universidad de León, Nuria González. Ganan todos los estamentos... ...excepto en el de personal técnico y administrativo... ...y de servicios. Juan José Fernández quedó segundo... ...en el ranking de las votaciones... ...y Teresa Mata, tercera. Esta última ha iniciado un contencioso... ...administrativo para invalidar la candidatura de Nuria González. Estamos muy contentas... ...incluso hemos ganado en todos los colectivos... ...en PDI permanente... ...bueno pues tenemos una amplia victoria... ...en estudiantes también... ...en resto de PDI también la victoria es muy amplia... ...y en el PTGAS pues hemos estado ajustados... ...pero bueno, muy satisfecha con los resultados... ...muy, muy satisfecha. Coger la hoja de ruta que tenemos... ...que es nuestro programa... ...y ponernos a trabajar, eso sin ninguna duda. Núria González se ha convertido en la primera mujer... ...que recibirá el ribete negro de rectora... ...el octavo desde la fundación... ...de la institución académica en 1979... ...cuando dejó de depender de la Universidad de Oviedo. Es catedrática de organización de empresas. Nació en 1974 en Barcelona... ...y ha residido también en Londres... ...antes de llegar a León. Lleva vinculada a esta universidad... ...desde hace 25 años... ...en los que ha alternado la investigación y la docencia. También ha formado parte de la escuela de doctorado... ...y en los últimos cuatro años... ...perteneció al equipo de Juan Francisco García Marín... ...en el vicerrectorado de ordenación académica. Ahora tiene por delante seis años... ...para asumir retos... ...como el de lograr la facultad de medicina en León... ...potenciar la labor investigadora en Vegazana... ...y mejorar la relación con el mundo de la empresa. Por decirles que en el campus de Ponferrada... ...esa candidatura también fue ampliamente respaldada... ...con una diferencia muy importante... ...respecto al resto de candidatos. Ganó en todos los estamentos... ...excepto en el empate... ...que hubo en el personal docente e investigador... ...siete votos, los mismos que la candidatura... ...de Juanjo Fernández. En los alumnos, 380 votos... ...frente a los 29 de Fernández... ...y los 11 de Teresa Mata. Estamos a la semana y media... ...para la cosecha de la cereza... ...un nuevo año, como desde siempre... ...desde que existe la indicación geográfica protegida... ...con una previsión de mala campaña. La recogida de las primeras cerezas del Bierzo... ...ya tiene fecha. Calculo que en semana y media... ...dos semanas estemos ya en plena recolección... ...de esas variedades tempranas. Variedades tempranas que por el tiempo... ...ya se han dejado media cosecha. A día de hoy esas variedades tempranas... ...son las que quizás más daños muestran... ...del episodio de lluvias que tuvimos... ...que pilló al cerezo en plena floración... ...todas esas semanas que tuvimos... ...hay continuadas de agua... ...y eso ha hecho que bueno... ...que en estas variedades tempranas... ...veamos que hay una pérdida de cosecha... ...pues dependiendo la zona considerable incluso. Mejores perspectivas siempre desde la prudencia... ...tienen respecto a las cerezas de media estación y tardías... ...pero lo delicado del fruto... ...hace que ahora la lluvia sea el enemigo. Efectivamente, lo que menos necesita la cereza ahora mismo... ...es el agua... ...porque una vez que... ...bueno... ...fue muy mala el agua cuando vino la floración... ...porque justo en flor... ...pues provoca esto... ...provoca corrimiento de flores... ...o sea que la flor no llega a cuajar... ...porque pierde polen... ...porque tampoco vuelan los insectos, etcétera... ...y ahora el agua es la otra parte del ciclo de cereza... ...onde le viene muy mal... ...porque la cereza es un fruto que absorbe muy rápido ese agua... ...y de hecho lo absorbe tan rápido... ...que no es capaz de estirar la piel lo suficiente... ...y lo que todos habremos visto muchas veces... ...que raja esa cereza, abre por ese agua. Después de cinco años de cosechas catastróficas... ...el sector se ha debilitado. Pero claro, cuando enlazas cuatro o cinco campañas... ...ya no sé ni cuántas llevamos con estos números... ...pues realmente es muy difícil para el productor... ...mantener esas explotaciones, ¿no?... ...entonces eso ha supuesto un frenazo en seco... ...del crecimiento del sector de la cereza... ...e incluso en algunos casos pues abandono de algunas parcelas. La Asociación Berciana de Agricultores cree que a día de hoy... ...una cosecha normal en el vierzo de cerezas... ...estaría cercana al millón y medio de kilos. En 30 segundos hablamos de protestas en el juzgado de Ponferrada. En Clínica Ponferrada Recoletas... ...nuestro objetivo es contribuir a tu salud y la de los tuyos... ...con una oferta sanitaria integral... ...un cuadro médico de primer nivel... ...la tecnología más vanguardista... ...y la continua ampliación de nuestras instalaciones... ...y unidades especializadas. Lo importante para nosotros eres tú. Protestas de los abogados del turno de oficio... ...por sus condiciones laborales. Siguen sin soluciones para un servicio obligatorio... ...donde las condiciones aseguran dejan mucho que desear. Pagos retrasados... ...hasta en un 60% de las actuaciones... ...no reciben ninguna indemnización... ...el Estado les recauda de lo que perciben impuestos... ...pero no cotizan a la Seguridad Social... ...por ello piden una regulación exhaustiva de su actividad. La aprobación de un estatuto del abogado y procurador de oficio. Segundo, que se nos garantice el pago... ...de todos los trabajos efectivamente prestados... ...aun en el caso de la denegación de la justicia gratuita... ...porque el abogado realiza el trabajo igual... ...independientemente de que el justiciable... ...se le conceda el derecho o no. Tercero, que se actualicen a precios de mercado... ...los baremos en su día establecidos. Cuarto, que nos paguen los servicios prestados... ...en un plazo máximo de 30 días siguientes a su prestación. Volvemos a repetir... ...en abril hemos cobrado los turnos hasta febrero del 2023... ...la anterior transferencia la recibimos en octubre. Y ante la falta de respuesta del Ministerio... ...se han dado de baja en el turno de oficio. ¿Será efectivo a partir del 1 de julio? Julio cesan las guardias de asistencia del detenido... ...cesa violencia de género... ...cesan todos los turnos especiales. Pero el servicio es obligatorio... ...para los colegios profesionales en España. Lo que podemos decir es lo que han hecho otros colegios... ...que es dar de alta obligatoriamente... ...a todos los letrados que forman... ...parte del partido judicial. En esta jornada esta concentración... ...se ha repetido en 14 ciudades de España. Podría afectar por ejemplo a delitos de violencia de género... ...de hecho este delito... ...esta situación lamentable del machismo... ...en la sociedad española... ...se ha llevado la vida de más de 1.250 mujeres en 20 años. La ley de violencia de género... ...nació con el empuje de las asociaciones de mujeres... ...que llevaban años luchando contra el maltrato. Se supuso un antes y un después... ...porque teníamos un marco donde poder trabajar... ...donde crear una red de asistencia... ...donde poder dar un servicio determinado a las víctimas. Por primera vez la violencia de género... ...se consideró un problema de Estado. Pues supuso un cambio en el paradigma... ...político, jurídico y social. Hasta entonces la violencia de género estaba tratada... ...tanto por los medios de comunicación... ...como por también las fuerzas políticas institucionales... ...como un tema privado... ...como algo que solamente... ...circunscrito solamente al ámbito privado... ...y de la pareja. España fue el primer país en promulgar una ley así. Y el Tribunal Constitucional dijo... ...que no era una ley que atentara... ...contra el principio de igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...que eso lo dejó muy claro el Tribunal Constitucional. La formación y la especialización de policías, sanitarios... ...servicios sociales... ...y la creación de los juzgados de violencia... ...sobre la mujer fueron esenciales. La orden de protección supuso eso... ...dar al juez un instrumento... ...ya no interpretable... ...porque antes de la ley... ...de la orden de protección... ...había algunos que decían que sí se podían adoptar medidas... ...otros decían que no estaban previstas... ...y no se podían alegar... ...pero la orden de protección sí supuso... ...para los jueces un cambio importante. Aquellos implicados en esta ley... ...creen que el reto ahora... ...está en reforzar los recursos... ...la educación y la prevención. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... ...rechaza la petición del expolítico... ...pomperdino Pedro Muñoz... ...de ingreso en prisión... ...tras el auto de la audiencia provincial... ...que prorrogaba su permanencia en la cárcel... ...después de ser comenado a 17 años casi de cárcel... ...por delitos contra su exmujer... ...sentencia de la audiencia provincial... ...que está recurrida. El TSJ comparte los razonamientos... ...de la audiencia provincial... ...para prorrogar esa prisión... ...en peligro de fuga elevado... ...en riesgo de que pueda atentar... ...contra los derechos de la víctima. Hoy una recepción y un aplauso... ...de la sociedad berciana... ...a cuatro participantes... ...en una prueba especial... ...la de Titán de Serde en Marruecos... ...cuatro integrantes... ...de la policía municipal participaron... ...el alcalde de Ponferradales... ...ha felicitado a los agentes... ...por su buen papel deportivo... ...y el carácter solidario del proyecto... ...que recaudó casi 6.000 euros... ...para Asprano Abierzo y Asperger Leal. No esperábamos llegar a tanto... ...sí que habíamos... ...bueno, siempre os dijimos... ...nuestra apuesta era fuerte... ...pero no teníamos claro... ...que pudiéramos... ...al final llegar a esos papeles... ...por equipos... ...que es a lo máximo... ...que podíamos llegar a aspirar... ...y individualmente... ...fue un éxito de los cuatro. No baja el tono... ...de las declaraciones... ...de la clase política... ...en Ponferrada... ...en las últimas horas... ...el alcalde... ...ha remetido contra... ...el líder de la oposición... ...Olegario Ramón. No creo que tenga altura suficiente... ...para desarrollar un puesto... ...un cargo... ...político de representación... ...ni como alcalde... ...ni como presidente... ...del Consejo Comarcal... ...creo que le queda todo muy grande... ...porque la talla política... ...es nula... ...y la talla humana... ...entrando en esas descalificaciones personales... ...es todavía peor. Un presidente del Consejo Comarcal... ...que también lo es... ...Olegario Ramón que sigue... ...su periplo por la comarca del Bierzo... ...y estuvo en Favero... ...allí la alcaldesa... ...pidió apoyo... ...para seguir dando a conocer... ...el rico patrimonio industrial... ...con el que cuenta el municipio... ...Olegario Ramón... ...aprovechó para anunciar... ...que hoy se aprobaron... ...las bases del plan de pequeñas obras... ...que se publicarán... ...en el boletín oficial de la provincia... ...el próximo lunes... ...quizá con mucho el martes. Hay un plazo de 20 días... ...para presentarlas... ...es un total de 1.596.000 euros... ...las ayudas dependiendo del número de vecinos... ...van desde 5.000 a 7.000 euros... ...que todas las juntas vecinales... ...presenten su solicitud de pequeña obra. Por nuestra parte... ...pues las peticiones... ...de nuestro patrimonio industrial minero... ...que creemos que es... ...un buque insignia para esta comarca del Bierzo... ...que es tan bonita... ...y creemos que tiene que ocupar... ...un lugar privilegiado... ...en esta proyección turística del Bierzo. Ya está en marcha la Feria del Caballo de Campo Naraya... ...tres jornadas... ...hasta el domingo... ...con varios concursos... ...morfológico... ...de pruebas de funcionalidad... ...además de distintos espectáculos... ...como un concurso de saltos... ...el sábado a las 7... ...y la magia del caballo... ...el domingo a las 6 de la tarde... ...antes se entregarán los premios... ...a los mejores ejemplares. Nos vamos a publicidad... ...en seguida hablamos del deporte... ...en fin de semana donde... ...uno de los hombres propios es el partido... ...del domingo a las 12... ...la Pumfredina recibe en el Toralín... ...al Real Unión... ...lo asesinan Dújar... ...sancionado... ...y seguro que con varios miles de espectadores... ...en la grada... ...apoyando al equipo berciano... ...para que siga acercándose... ...al playoff de ascenso a segunda división. Y mañana... ...el Benvibre Hockey recibe en el Arena... ...a la una de la tarde... ...a las Rozas con la permanencia... ...en juego en la Hockey Liga... ...dos puntos separan a las benvivirenses... ...de las Madreleñas que son... ...las que a falta de dos jornadas... ...ocupan plaza de descenso... ...dicen las locales que el apoyo del público... ...será clave en la resolución final del partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas... ...más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad... ...y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. ¡Gracias! 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 Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche. Este coche es el suyo. ¡Gracias! 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 Personalizada a las 24 horas del día. Personal altamente cualificado. Amplias instalaciones confortables... ...y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. Vital partidos de fin de semana ante el Real Unión. De ese encuentro ha hablado hoy el entrenador Blanquiazul. El domingo el Toralín vivirá un encuentro... ...en el que tanto la Ponferradina... ...como el Real Unión se juegan mucho. Creo que nos estamos jugando más. La necesidad de los tres puntos varía significativamente... ...en un conjunto y en otro. Mientras el Real Unión los necesita... ...para asegurarse la salvación en la categoría... ...la deportiva dependería de ellos... ...para mantener distancias con la cultural... ...y asegurarse los puestos en los play-off. Nosotros apostamos por mirar para arriba... ...hacia el tercer y hacia el cuarto puesto. Lo que tenemos claro, una, es... ...hay que asegurar el play-off... ...pero no se puede pensar en otras cosas... ...antes que no tengas uno o una. Cuando se tenga una, ya se pensará en otra. Sobre cómo encaran el partido, dice del rival... ...que es un equipo con las ideas claras y que... ...intentan no asumir riesgos desde atrás... ...pueden hacer mucho más peligro en transiciones... ...que cuando tiene en posesión el balón. Por eso habla de una exigencia mental alta... ...y de la importancia de la posesión del balón y en calma. Vamos a fallar pases de seguridad... ...en no fallar pases fáciles... ...de no precipitarnos a la hora de... ...de que vamos a tener el balón... ...y no pasa nada porque no encontremos esos espacios... ...en dos, tres minutos, ¿no? Simplemente darle seguridad al balón... ...y la importancia que eso tiene. Y una vez más, el míster ha animado a la afición... ...a que llenen el estadio. También en partido vital este fin de semana. De hecho, quedan menos de 24 horas... ...para que el Benvibre Hockey... ...juegue su decisivo partido ante las Rozas... ...en la búsqueda, en la lucha por la permanencia... ...una victoria de las locales... ...confirmaría su presencia la próxima temporada. El apoyo de la grada... ...en el Benvibre Arena será fundamental. Se hace un llamamiento a la participación. Son muy físicas, son jugadoras todas muy altas... ...muy rápidas todas. Tienen dos o tres jugadoras. Han recuperado una jugadora italiana... ...que les ha jugado media temporada... ...y desde que está ella... ...han hecho algunos partidos interesantes... ...sobre todo en casa. Es un equipo, ya digo, que no da una pelota por perdida... ...son muy luchadoras. Se van a meter ahí delante de la portera... ...y van a intentar pararlo todo... ...y salir al contraataque. O sea que... ...muy parejas en el tipo de juego al nuestro. Yo creo que nosotros tenemos... ...a lo mejor algunas jugadoras de más calidad que la de ellas. Amparo Villadangos seguirá al frente como presidenta... ...durante cuatro años más en el baloncesto Benvibre. Nadie más se presentó como candidato o candidata... ...en el proceso abierto por el club... ...que renovaba por el periodo 24-28. Y Arangos mantiene el equipo de trabajo... ...y se marca como objetivo recuperar la categoría perdida... ...en la primera temporada. Hablamos ahora de ciclismo. La Copa de España es la cita para los bercianos... ...para el Tecnosiva Maglia Sport. Está ya en la recta final. Se disputa el Memorial Montparler. En esa carrera el equipo berciano intentará seguir progresando... ...en la clasificación por equipos para asegurar... ...la próxima temporada la participación en la misma. Una prueba distinta. Es una prueba en la que vamos a tener todo lo contrario. Venimos de Siberia y nos vamos al desierto. Es decir, solo esas diferencias de temperatura ya la hacen diferente. Es un circuito, es un circuito en el que tenemos que hacer... ...seis veces dos pasos de montaña y bueno, pues diferente... ...no son carreteras tan estrechas, no es tan técnica. Rugby mañana en el Colomán Trabado desde las 11 y media de la mañana. Deporte Base Femenino de Rugby. La jornada con un clínico de tecnificación para jugadoras... ...que participan en el evento y un partido donde Bierzo Rugby... ...se enfrenta a un equipo sub-16 integrado por jugadoras... ...llegadas de varios lugares de Castilla y León. El sábado también jugarán Draconas Bierzo. Un partido lo hacen en el campo de Flores del Sil... ...desde las 11 de la mañana. Nova Vida. Les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo... ...patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida. Un regalo de la naturaleza que desde la EDAR... ...la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo... ...cuidamos por ti. EDAR. Sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR. Cuidamos de ti. Cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Las previsiones para mañana ya ven lluvia generalizada... ...en toda la comarca del Bierzo. Cielos con precipitaciones que serán en forma incluso de tormenta... ...en zonas montañosas. Las temperaturas que van a ascender en cualquiera de los casos... ...con vientos flojos variables. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos... ...y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. La que venga es la combinación ganadora del último sorteo de la Primitiva... ...formada por los números 11, 16, 22, 31, 37 y 42. Complementario 44, reintegro el 8. El agraciado en el sorteo de la 11, 72.334. Es todo. Más información a partir de las 21 horas. Que pasen feliz tarde.